Es su voz Que rejanza y fortalece nuestra música Aquí, allá, en todo el Perú Madaíra en Perú Contigo yo aprendí a querer sin confesión Contigo yo aprendí a querer sin confesión Voy barrer en el amor, me dijiste sufrir Pero sin tempar y no voy, te olvidaste ir a mí Voy barrer en el amor, me dijiste sufrir Pero sin tempar y no voy, te olvidaste ir a mí Levantamos la cerveza arriba, los cerveceros Tú me enseñaste a querer Me enseñaste a amar, pero no me enseñaste a olvidar Con una cervecita, curamos las heridas Las tristezas Cariñito de mi amor, yo no sé lo que pasó Yo no sé qué pasó, qué pasó Cariñito de mi amor, yo no sé lo que pasó Después de tanta ilusión, ya lo nuestro se acabó Y de aquel inmenso amor, recuerdo solo queda Dale, 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 dale duro No sé qué cosa me has hecho, no sé qué cosa yo tendré De día, de día te voy mirando, de noche te voy soñando No sé qué cosa me has hecho, no sé qué cosa yo tendré De día te voy mirando, de noche te voy soñando Mueve la cadera, mueve la cintura Así, 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 así Y cómo lo baila Andy González Alex Pérez Ese pasito, ese bailecito Laboratorios Coran del Perú Se luce Se baila, se goza ¡Ay, es mí! Ese pasito se baila así Ese pasito se goza así Ese pasito se baila así Dale, 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 dale Eso, eso, eso Y una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita ¡Váyalo, gózalo! Luis Fernando Elisa Encio Pachi Figueroa San Fertín Jotitas Belcon Importaciones Cajamarca Eso sí, Suma TV ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Amigo González! Para ti, para mí Para el Perú Para el mundo ¡Para allí, del Perú! Sigue, 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 sigue la alegría Baila, 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 goza, goza Para ir al Perú ¡Báilalo! ¡Sí, señor!